¿Qué va a hacer? Fue la primera victoria como visitante para el Stoke en la Premier. Blackpool frente a Blackburn. Un muy buen futbolista que es Charlie Adam. Está bueno que el gol en contra fue sutil. Claro, eso es verdad. Tiene categoría Charlie Adam, hasta el gol en contra. Es verdad. Y Bayern Múnich contra el Mainz. Bois Benson, cabecea mal. Uf, adelantado, wetcloth. Gol en contra. Uf, con las manos, ¿no? Sporting Braga y el naval, a ver. Salín intenta sacarla, la bola se va a meter en el arco. ¿Y qué hace? Y el árbitro da el gol en contra a favor del Braga. ¿Qué va a hacer? Mirá. Bueno. Ay, ay, ay. Vamos a ver el próximo. Dice, ¿qué fue? Fue gol. ¿Qué va a hacer? Daniel Portanova, un frentazo al fondo de su propio arco. El Boloña ha terminado igualando el partido, de todos modos. Eliminatorias de la Euro tenemos. Luco Vie y Stojovic. Estonia se llevó la victoria en Terra Serbia. Mirá, 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 mirá. No hay manera. Sí, claro. Y si no hay comunicación. Mirá la bronca, dice, ¿por qué no me dijiste? Si la comunicación es posterior a la jugada. No, es muy difícil, pero buen toque por arriba del arquero. En Italia, Zlatan Ibrahimovic, ¿sí, viste? Mirá, con la espalda, adentro. ¿Viste que cómo le pasó a Palermo y también a Milito? Parma estaba ganando con el gol de Hernán Crespo. Luca Antonelli no se quiso quedar atrás. Mirá, la colocó en el ángulo, ¿eh? Buen gol este, mirá. ¡Tic! ¿Y de dónde fue? De espalda. Sí. Hay más, Zenua, ante la lluvia. El conjunto local no corrió mucha suerte. Pelota al palo después del delbío y gol de cabeza de Eduardo. Mirá, fíjate. Ping. Palo y adentro. El arquero bien, ¿eh? Bien. Freiburgo se enfrentaba con el Borussia Dortmund. El local abría el marcador luego de este flipper entre los defensores del Dortmund. Fíjate, Hammels el encargado de anotar. Buen gol, finalmente. Rebota, otro más y adentro. Una cadena de errores. Y el arquero dice, ¿qué pasó? Y el encuentro seguía y Luca devolvía la gentileza al Dortmund. Claro, dijo. Terminó marcando un 2 a 1 final para el líder, ¿eh? Tenemos Heracles Utrecht. ¡Uy! Eso no puede suceder. No escuchó el grito del arquero Borm. No, pero no le podés la pelota en medio del arco. Gol en contra. No te enojes. Bueno. Es así. Luego, Christian Tifford en favor del San Pauli. Se interpuso con esto. Este te mata, este te mata, claro. No te da tiempo. Y atención ahora, no la anda. El Feyeno regalaba 1 a 0. Mal cálculo de Van Halen. El Willem Toa empató por este gol. El grito a Zacardo. ¡Sacala, Zacardo! Que había jugado en Palermo. ¿Sí? Bueno, claro. Sí, bueno. Y dijo, por el pasado glorioso que he tenido en Palermo. Vol en contra de Zacardo. Arturito Vidal, el muy buen futbolista chileno, conectó a propia puerta. Tenemos aquí en Grecia, Olimpia Codos contra Larissa. No la podés parar ahí. ¿Sabés cómo se llama, no? ¿Cómo? Panigiotis Katsiaros. Bueno, es lo mismo, no nos acordamos. Está bien. Ahí está Panigiotis. Richard Dan, protagonista de esta jugada. Sunderland ante la Aston Villa. La colocó. Gol en contra. Ah, era contra. El villano fue Richard Dan. Porque la colocó al lado del palo, eh. Y atención que tenemos un partido con dos goles en contra, Quique. No me digas. Wosfeldt. Ay, 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 ay. El primero y luego... Fue gol, fue gol. ¿Fue gol? No, ahí está. Con el segundo en contra. Lo había sacado y después la metió. El Ato. Había hecho todo, eh. Ganó dos a uno. Escocia, el Ranger. Steven Saunders se llevó la pelota por delante esta vez y marca el gol. Otro que arrancó mal en el 2011 fue Hagielka. El partido ante el Stout City, el defensor del Everton se complicó un poquito con las pelotas aéreas, ¿no? Fíjate, quiso rechazar. Pero buen gol otra vez, eh. Tenemos más. Ah, adentro. Y, ¿qué vas a hacer? Ya está, entró y entró. Scott Dan, Roger Johnson, defensores del Birmingham que trataron de jugar a un toque. Mirá, terminó marcando el gol. Uy, lo mataron al arquero, pobre. Y encima vienen los defensores y te hacen el gol. No, 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 no. No pueden hacer eso, de verdad. Es verdad, ¿no? Y esto, otra vez al medio. Ah, se la llevó por delante. Y la mague el delantero lo liquidó. Claro. Pero el otro la colocó al lado de sualo, eh, como para decir, olvídate de esta, eh. ¿Y esto qué tiene que ver con el Valencia? Mirá qué buen gol de Ricardo Costa, eh. Bien el defensor. La colocó cuando el arquero salía, que es cuando más lo tenés que complicar. Copa de Francia, el Marseille ya cayó ante Levian, fíjate, tanto de Cambon. Bien Cambon, eh. Dijo, ¿hiciste algún gol? Sí, hiciste un gol bárbaro en la copa. La pelota venía al medio y la metí. Y está adentro. Ahí está. A ver, uno de la Roma que lo intentaba ante el Chesera, que no entraba la pelota, pero apareció Maximiliano Pellegrino para solucionar los problemas. Fíjate, la pelota no entraba. Por acá, por allá, por acá, este le tiró al medio y gol. Ahí está, lo arregló, ¿viste? Es la bronca, mirá. No. Bien, tenemos esta jugada desafortunada. Pobre Bous Mayhill recibiendo este gol en contra. El Blackburn, adelante. Y Marseille Pellegrino, no le bastó lo anterior. No. Alex Vélez, lo ha hecho contra la Roma, tuvo un refuerzo frente al Milan. Otro gol en contra. Y el Bambino Casano le hablaba, me parece. Y esto, mirá. Bueno, atención. Ah, no, esto es... Increíble. Esta es mortal. El arquero Stockdale. Que no puede ver que Pansil, a quien ya vimos también, Quique, gol en contra, mete otro mediante un pif. Y André Díaz. No, se la llevó, pues. El auténtico blooper. Qué difícil, mirá. Uy, encima acá es contra la... Completo el blooper. Sergio Busquets, en contra. Mirá vos. Y la única manera que tiene el Barça de perder, ¿no? Sí, sí. Que Busquets fue para el equipo rival, en este caso, frente al Arsenal, que casi no había atacado. ¿Y este? Y que empataba el partido. Bien. Metzelder, ex Real Madrid, en el Schalke 04. Ah, puente aéreo, pero... Era en contra, ¿no? Sí, en propia meta. ¿Y qué más te queda? West Ham contra el Bolton. La bajó el Mander y Abson quiso rechazar y la clavó. No, no me digas. ¿Te parece? Bueno, pero seguimos con el show en el próximo bloque, Miguel, ¿eh? Bueno, aquí tenemos el famoso Tomá y Asilo. No, ¿de verdad? Para el próximo bloque. Eso nunca me tocó, ¿eh? Tomá un corte, Quique, y ya volvemos en Goles de Europa, en el cierre de temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Míralo también en ESPNPlay.com La tradición y el prestigio regresan a Londres. El torneo de tenis más antiguo del mundo, Wimbledon, celebra su 125 aniversario. Wimbledon 2011 es presentado por la colección Hoteles Quinta Real. Gran clase. Curazao te invita a disfrutar lo mejor del Caribe. Con sus playas, su diversión, sus restaurantes, sus compras, y mucho más. Curazao. Los colores del Caribe. Los mejores especialistas de cada deporte están en ESPNdeportes.com. No te pierdas cada semana, los chats y columnas sobre fútbol de Carlos Bianchi y Mario Alberto Kempes. Los blogs y análisis de rugby de Diego Alvarez y Alejandro Cocia. También, los chats y la opinión sobre el mundo del tenis de Paola Suárez y Javier Frana. Y como siempre, encontrá toda la actualidad y la mejor oferta multimedia en ESPNdeportes.com. ¡Suscríbete al canal!